El Espíritu Santo 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 No estaba pensando No le fue revelado Que habría un Pentecostés Del Aposento Alto A él le fue revelado Que los sucesos Del pueblo de Israel como un modelo, como una sombra, ejemplo de lo que vendría después a otro pueblo que Dios sacaría de en medio del mundo, le sucedería un programa o recorrería un programa muy especial, de eso vamos a verlo ligeramente porque vamos a hablar del derramamiento del espíritu o la vuelta otra vez del espíritu santo entonces acá a Joel le fue dado contemplar el estado en que Israel se había convertido después de haber recibido profetas, después de haber sido llamado para ser la nación que alumbraría a las demás naciones, pero había terminado en una viña desolada y si usted está pensando ya en que este es ejemplo de lo que vendría después también la iglesia pasaría por los mismos parajes, una iglesia desolada una iglesia sin empapamiento del espíritu santo, una iglesia formalista, una iglesia dogmática, etc. pero ahora veamos el ejemplo se secaría la vid hablando de Israel, todavía Joel la vid es el Israel espiritual se secaría y efectivamente en los días de Joel la vida espiritual de Israel se había terminado y era una vid sin vida sin fruto lista para ser talada pero también dice se secará la higuera y hemos explicado en otras ocasiones que la higuera representa al Israel como nación pero la vid representa al remanente espiritual de Israel pero los dos se secaron el remanente se apagó la higuera se secó y entonces tenemos el resultado de un Israel actual en sufrimiento un Israel que para ser ejemplo de nosotros reflejado ha perdido el trigo alimento espiritual ha perdido el aceite la abundancia de espíritu y ha perdido el vino y el maigoso quiere decir que ese estado de Israel así correspondía a una apostasía contra su creador esto correspondía a que el Espíritu Santo representado en el aceite al ser quitado no empaparía no llegaría a los niveles necesarios para mantener una nación agradable a Dios y por eso Israel fue quitada de en medio fíjense que mandó el Señor a su Hijo Jesucristo para requerir frutos de la higuera y tampoco los hubo entonces el Señor les dejó relegados para que el reino fuera pospuesto eso ya lo sabemos quiere decir que si Israel o si en Israel no hay arrepentidos se van a perder o sea digamos lo mejor los que no se arrepientan se van a perder de cualquier lugar que sean tiene que haber un arrepentimiento Israel rechazó al que venía a redimirlos pero entonces lo que se acerca es el día de Jehová el día de la venganza el día del castigo ahora bien a menos ahí está la esperanza gloriosa a menos que se arrepientan ahora pasemos eso a la iglesia cuando Juan predicó el mensaje que precedió el mensaje de Cristo cuando vino él a fundar su iglesia dijo arrepentidos y convertidos y hablaba de preparar camino al Rey ese mensaje no lo oyeron todos o más bien no lo aceptaron todos pero los que lo aceptaron arrepentidos fueron después al aposento alto y se formó la iglesia llena de poder miren lo que rechazó Israel entonces a eso se está reviniendo cuando dice acá y será que después de esto después del arrepentimiento viene el derramamiento de espíritus pero Israel no lo ha temido porque lo rechazaron y no se arrepintieron no se han arrepentido los que nos hemos arrepentido ahora estamos bajo la promesa los que todavía no lo han recibido de recibir al espíritu y muchísima gente ya lo ha recibido es decir hay un movimiento en el mundo ahora ya no sobre Israel ya no sobre un grupo ya no sobre entidades ya no sobre denominaciones nadie puede ponerse en propiedad esto sino un derramamiento del espíritu sobre toda carne ahora expliquémoslo bien sobre toda carne donde esté pero no como esté que quiere decir con eso donde esté quiere decir que no habrá lugar preferido ahora para derramar el espíritu ya no habrá un aposento alto específico y que se va a derramar ahí y allá no sino que la oferta ahora según Joel es que después que haya arrepentimiento en la persona donde esté me va a oír bien esto porque esto es un poco delicado no importa que esté en lugares que no le agradan a Dios porque lo que va a hacer con eso es sacarlos no va a dar el espíritu santo derramado sobre espíritu sino sobre carne pero carne arrepentida que quiere vivir en el espíritu que quiere agradar a Dios pero que no sabe cómo hacerlo entonces posiblemente esté sentado parado asistiendo que se yo a lugares en donde no puede desarrollarse en donde no puede despertar en donde no puede agradar a Dios en su vida entonces el espíritu lo va a trabajar derramándose para prepararlo para la segunda parte que es el traslado muy bien ahora vamos a detenernos un poquito esto es en todo lugar aunque sea que se le llame herético pecador aunque sea que se le llame que es un lugar abominable a Dios porque Dios no va a ungir estructuras Dios no va a ungir entidades Dios no va a ungir grupos sino individuos le da un aplauso al señor estamos entendiendo ahora esos individuos esas personas como están en diversos lugares en diversos países en diversos idiomas van a ser visitados por el Espíritu Santo solo el Espíritu Santo va a poder hacer ese trabajo bueno entonces los va a sacar porque la segunda parte es que les va a dar su espíritu pero no para quedarse en esa posición que están sino ser llevados a un pueblo que él está formando le estoy explicando verdad entonces también van a haber muchos que se congregan en lo que parece ser cuerpo de Cristo y van a tener que salir porque no son de ahí pero el Espíritu Santo se va a encargar de ir colocando su unción poco a poco no todos al mismo tiempo todo tiene su tiempo aquellos que no han recibido la promesa del Espíritu no se desesperen la van a recibir sobre todo si tienen el anhelo verdad ahora va a haber entonces un intercambio va a haber salida y va a haber bienvenida de otros que está haciendo el Señor porque él no quiere al pueblo que va a salvar en cualquier lugar no lo quiere en cualquier lugar está en cualquier lugar pero no lo quiere en cualquier lugar por eso lo va a trasladar a un lugar pero para eso tiene que derramar el Espíritu Santo así como Cristo vino y derramó su sangre y salvó el Espíritu Santo va a venir para hacer el trabajo de aplicación de la sangre del Señor amén entonces cuando será el derramamiento del Espíritu Santo cuando depende oigámoslo esto así según Joel será antes que venga el día de la venganza va a venir un día la venganza en que el Señor va a venir a dar la paga castigo exclusión a los que le rechazaron y a los que no obedecieron el Evangelio nota que son dos cosas a los que le rechazaron pecadores que no quisieron nada con Dios eterna perdición dice pero también a los que no obedecen el Evangelio es gente que está en el Evangelio pero no lo obedece entonces el día de Jehová es un día que va a tratar con los apóstatas que pueden todavía ser reversibles y va a eliminar a los pecadores y apóstatas irreversibles de una vez después del arrepentimiento después del arrepentimiento entendámoslo por recibir a Cristo porque sólo ante Él se puede no arrepentir es preparar el camino al Rey entonces una vez arrepentidos viene el Espíritu va a morar en las personas y cuando se va a recibir era la pregunta pues en la Iglesia se empezó a recibir hace dos mil años pero hay muchísimos antes de que la Iglesia fuera creada que no lo recibieron al Espíritu todos los patriarcas todos los antes de la ley no recibieron el Espíritu recibieron visitaciones del Espíritu pero si esperaron en el Cristo de la gloria entonces falta el complemento entonces quiere decir hermano que la Iglesia que el Señor está preparando es una Iglesia ungida es una Iglesia no solamente que recibe al Espíritu Santo en derramamiento sino que lo tiene morando ya dos dos cosas ¿no? el Señor se lo dijo a los discípulos este Espíritu Santo que va a venir les dijo está con ustedes eso lo dijo hace dos mil años estaba con ellos en Cristo pero no en ellos pero luego les dijo pero estará en vosotros amén eso fue en el aposento alto ahora yo quiero que note hermano que el Señor necesitaba testigos de su resurrección entonces buscó los testigos y dice capítulo 10 de Hechos que los preparó de antemano no los improvisó y así que cuando los estaba preparando acá ya los había escogido el Padre allá amén y eran del Padre y se los dieron al Hijo ahora yo quiero que usted note que esos testigos los escogió el Señor después de haber enseñado ya para ascender los escogió en medio de 500 no en medio de todos los que lo vieron a Él antes de la cruz usted me dirá ah pero el Señor escogió escogió discípulos antes de la cruz discípulos pero testigos hasta después de la cruz discípulos muchos se regresaron discípulos discípulo era Judas y se regresó o se fue discípulos eran muchos más que los 500 que se hicieron se fueron otra vez a sus lugares ahora bien ya resucitado no había venido el Espíritu Santo todavía entonces ya resucitado empezó a buscar a los a los testigos de su resurrección y sólo logró juntar 500 ¿cuántos cree usted que oyeron a Cristo antes de la cruz? miles por no decirle que millones aunque no salió de Israel allá en Israel se difundía la noticia todos sabían de Cristo pero ellos no fueron los testigos de la resurrección ¿por qué? por una sencilla razón porque no lo hubieron resucitado ¿qué podían decir? ¿y dónde está Cristo? pues dicen que se murió y otros dicen que resucitó pero yo no sé dirían pero a 500 a 500 se les manifestó resucitado comieron con él lo palparon estuvieron oyendo enseñanzas de él yo quiero que atienda bien esto porque esto es muy importante entonces a esos 500 les prometió el Espíritu y les dijo vayan y les dijo ¿dónde? vayan júntense pónganse unánimes y les voy a a derramar la promesa del Padre esto está más claro que la luz del día hermano ahora cuando se derramó el Espíritu que Joel no previó porque esto era otra entidad que no está profetizando Joel entonces Pedro tuvo que tomar la palabra y dijo esto es un anticipo de lo que Joel dijo y todos se miraron en los rostros porque estaban esperando que el derramamiento del Espíritu fuera para Israel para el reino para que después a saber cuándo pero ahora les dice esto es lo que están viendo esta esta embriaguez de Espíritu es lo que Joel dijo bueno entonces ya nosotros sabemos por esa palabra que ya tenemos lo que Joel dijo de parte de Dios y que se supo que era de parte de Dios porque especificó el Señor que tendría la señal de hablar en otras lenguas amén ahora deténgase un minuto y por qué no estuvieron los quinientos llenos del Espíritu porque solo ciento veinte quedaron y los demás tenían que hacer tenían que volver a sus negocios tenían que atender las cosas de la tierra entonces el Señor los dejó ir es igual que hoy a la medida que el pueblo que el Señor está llamando se interesa en la promesa del Padre la recibe hermano que se aflija y va a ver si no lo recibe rápido que se arrepienta de todo y va a ver cómo lo recibe pero muchos van a regresar al mundo o a a su rutina religiosa y muchos van a volver como aquellos que no eran los ciento veinte ahora bien entonces mandó por el mundo ciento veinte trompeteros mientras regresa para hacer la última columna de testigos detengámonos testigo no es discípulo testigo testigo es el que vio al Señor de alguna manera resucitado ahora bien usted sabe que todos los quinientos ya se murieron ya se murieron los quinientos ya se murieron los ciento veinte entonces tenía que haber habido de alguna manera testigos testigos en cada generación entonces siempre los hubo era una minoría pero el Señor siempre andaba siguiendo a alguno para ponerle su espíritu y ahí estaba ya el testigo pero como la promesa de Joel de parte de Dios era que en los últimos días se derramaría el espíritu globalmente entonces estamos ahora viviendo estos días y ya se ya se comprueba en el mundo a donde quiera que se va hay avivamientos por derramamiento del espíritu santo y no importa donde estén porque lo que el Señor está haciendo ahora es mostrándose primero glorificado para que ellos sean testigos pero ahora va a haber un testimonio global porque el Señor va a venir en su parucía para mostrarse no a no a todos sino a los últimos testigos como aquellos 500 pero que tienen que perseverar para que queden todos los que vean al Señor para ser testigos o fallen según sea la entrega igual que la vez pasada que hace 2000 años unos se fueron otros se quedaron y ahora será igual algunos se van a cansar y se van a ir o se van a sentir amenazados o que se yo y van a desistir apostasía habrá al final pero el que persevere y que se entregue entregue su carne va a derramarse sobre esa carne entregada el Espíritu Santo sencillamente así de sencillo ahora entonces derramaré de mi Espíritu sobre toda carne quiere decir toda carne que llene los requisitos por ejemplo el arrepentimiento dice que hay que tocar trompeta para esta noticia 2 20 2 1 ¿por qué? porque viene el día de Jehová yo quiero decirle que el día de Jehová es terrible el día de Jehová no es día agradable es día de venganza entonces ninguno de nosotros queremos ver el día de Jehová nosotros lo que queremos ver es el día del Señor el día de Cristo para escapar del día de Jehová que es día de venganza por eso estamos insistiendo que el de la iglesia el que es cristiano debe consagrarse porque si no verá el día de Jehová ¿quiénes no van a ver el día de Jehová? los que estén llenos del Espíritu ¿quiénes no van a ver el día de Jehová? los que teniendo a Cristo y arrepintiéndose y entregándose el Señor les va a derramar de su Espíritu y tienen que andar en el Espíritu no solo derramarlo porque habrá señales dice en el día de antes del día antes que venga el día de Jehová oiga bien eso antes que venga el día de Jehová eso está en Hechos derramará nos pasamos a Hechos Hechos 2 me parece ¿verdad? miremoslo ahí va a ver cómo se parece pero tiene algunas modificaciones dice en Hechos me parece que es 2 la profecía de Joel ya va a ver usted cómo cambia un poquito en el primer sermón de Pedro dice esto es lo verso 16 2 16 esto es lo que fue dicho por el profeta Joel oígalo bien y será que en los postreros días no a medios ni al principio en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas o sea que se va a derramar sobre toda carne hombre o mujer y vuestros mansebos y habla que profetizarán que verán visiones que tendrán sueños etcétera y mire cómo dice más abajo y daré prodigios verso 19 arriba en el cielo en los postreros días porque va a haber van a haber señales estelares van a haber conmociones en los cielos y conmociones en la tierra señales abajo en la tierra dice todavía no lo hemos visto sangre y fuego y vapor de humo eso es ya acercándonos al fin el sol se volverá en tinieblas la luna en sangre aquí está la clave oígalo oígalo bien antes de que ah eso no será en la tribulación exactamente todas estas cosas serán antes que venga el día del señor grande y manifiesto antes que venga la venganza de dios porque todo aquel que invocar el nombre del señor en ese tiempo será salvo quiere decir en este tiempo ahora yo quiero que usted note hermano que el derramamiento del espíritu santo es para preparar este que viene pues para preparar al pueblo a hacerle encuentro al señor de la gloria andando en el espíritu lo quiero comparar con pentecostés de hace dos mil años primero llegaron y se pusieron unánimes en el aposento alto bueno primero recibieron a cristo no cristo era de ellos ya pero se fueron al aposento alto y cristo se fue al cielo despacito ya tenían a cristo van al aposento alto se ponen unánimes están juntos y se derrama el espíritu santo dijimos ya que no se derramó sobre todo sino sobre sólo 120 porque los demás se fueron note usted hubiera podido derramarse el espíritu en donde estuvieran los otros que se fueron porque fueron invitados no era que iban a bautizar el lugar entonces porque no se derramó sobre ellos los que se fueron si no era sobre el lugar ahí no hubiera importado que se fueran se hubiera derramado allá donde hubieran estado en su casa en el trabajo pero no sólo sobre 120 que se quedaron porque con quedarse en la unanimidad estaban probando que estaban decididamente consagrados si los otros se hubieran ido consagrados aunque se hubieran ido del lugar hubieran recibido el bautismo del espíritu pero no se fueron unánimes la gente se va casi siempre peleando la gente se va a veces hasta escupiendo sobre lo que creían esto es bien claro y esto es una sentencia fuerte para la gente que anda sólo buscando posiciones tenemos que estar unánimes juntos para lo hace dos mil años los reunió lo vieron ascender y le dijo que iba a venir por ellos ahora será lo mismo ya tenemos la promesa ahora que estamos esperando que venga por nosotros pero por quienes los que estemos unánimes ahora 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 note esto juntos no se va a poder porque donde cabríamos entonces lo que está lo que el señor quiere ahora es unanimidad y claro donde nos podamos reunir cuanto nos podamos reunir también pero no vamos a podernos reunir todos por eso por eso el señor tiene que levantarnos a los aires y ahí si vamos a caber amén un aplauso si está entendiendo el mensaje aplaudan gloria a Dios ahora para que este derramamiento para que la unanimidad se conserve para que estemos consagrados y él nos santifique y nos lleve nos traslade ¿por qué? porque inmediatamente después sucederá el día de Jehová entonces si usted no quiere estar en el día de Jehová tiene que pasar por después de arrepentirse derramar el espíritu mantenerse andando en el espíritu espíritu y unánime con los santos y listo usted no va a hacer el resto hermano nadie va a hacer el resto ni los ministros vamos a poder hacer el resto sobre la congregación es el señor el que pone la santificación ahora bien pero que va a pasar si solo se van a ir unos si solo para poner la figura si solo 120 de 500 y que va a pasar con el resto cuantos son los que quedaron después de 120 en los matemáticos ahí cuantos quedaron díganme porque yo no sé ni hacer cuentas con los dedos 380 y los 380 que pues los 80 los 380 tuvieron que pasar o tendrán que pasar por el día de Jehová ¿por qué? porque en el día de Jehová Dios hará obtendrá la cosecha más grande de salvos todo el que invoque el nombre del señor entonces será salvo ¿qué le está diciendo eso? que hay salvación todavía pero pero pasarán los días de la venganza de Jehová sobre el mundo y Dios los cuidará y la iglesia vencedora los asistirá y habrá batallas en los aires y batallas en la tierra pero aquellos que no se quieran consagrar ahora ahora llenos del espíritu andando en el espíritu los va a consagrar Dios en medio del holocausto del mundo es cierto van a ser marcados por Dios para que no se rindan ante la bestia van a ser marcados mano el anticristo va a querer marcar el brazo y la frente pero el señor los marcará primero para 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 que escapen pero no no prefiere usted que lo marquen ahora que lo marquen señor ahora ahora que no hay anticristo ni hay nada porque ahora la marca es el sello del espíritu y yo me estoy refiriendo no al bautismo me estoy refiriendo a tener el espíritu santo adentro si hermano el que ya creyó en cristo y va a formar parte de esos vencedores le va a abundar el espíritu y todo pero el sello ya lo tiene ya está en el proceso de la santificación y tiene que buscar la plenitud la llenura del espíritu el bautismo del espíritu pero lo interesante hermano es que el pentecostés que a nosotros nos tocó y nos alcanza es el pentecostés con la señal de hablar en otras lenguas el pentecostés que viene es sin lenguas será un derramamiento sobre toda carne para que quede ahí el espíritu y que tengan el poder de atravesar la tribulación por eso esa 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 iglesia es la iglesia de los mártires muchos van a ser preparados para el mártire otros van a ser preparados para escapar me estoy refiriendo de la muerte física porque todos los salvos van a escapar de todos modos muertos o vivos sea que durmamos o que vivamos del señor que somos de una vez gloria a Dios ahora usted quiere usted quiere pelear en la infantería del futuro de Dios o quiere en la fuerza aérea de hoy y la fuerza aérea de una vez al ver el peligro de abajo y hacer el trabajo con el señor verdad en cambio la infantería tiene que aguantar todo el chaparrón abajo es cierto los va a proteger no ve que en el capítulo 6 de apocalipsis van a empezar los juicios de la ira de Dios en la tierra y luego se lee en el 7 1 esperen dijo Dios todavía no desaten los juicios porque primero voy a marcar a los míos que voy a escapar abajo y así que los marca capítulo 7 ahora dice que se venga la ira y se viene la ira que parece que no va a quedar pero ni el gato ni el perrito de la casa sin embargo después de la tribulación ahí van a ir apareciendo los escapados aleluya y allá van de vestidos blancos gloria a Dios allá van de vestidos blancos los que vencieron en el día de Jehová pero usted puede ser vencedor ahora para el día de Cristo aleluya cuántos irán ser bueno las proporciones son asustantes de 500 120 eso para recibir el espíritu ahora de los salvos en Sodoma 180 mil habitantes dice que tenía Sodoma y Gomorra y salva y se salen tres dos tres si tres porque la otra se quedó a medio camino y el mundo tenía sus milloncitos ahí y solo escapan ocho en el diluvio ahora quiero que usted note lo note viene no se está hablando de pérdida eterna los que los que mueren no todos los que mueren están perdidos eternamente se está hablando de no llegar a la muerte segunda aunque haya muerte muerte física por ejemplo los marcados hoy por el espíritu santo muchos inclusive no van a ver muerte otros van a ver muerte física pero jamás verán muerte muerte segunda ahora en la tribulación casi todos los salvados verán muerte física si quizá bueno la proporción no podría yo imaginarla siquiera porque dice que van a haber supervivientes que van a entrar al milenio supervivientes pero luego pero habla de que el anticristo el falso profeta serían lanzados vivos al lago de fuego y los demás oígalo bien serán muertos que va a quedar entonces que va a quedar y aquellos se fueron vivos porque van a ir a la muerte segunda pero dice los demás fueron muertos por las plagas por los juicios por esto por el otro y unos supervivientes que van a ver al final pero cuando leemos nosotros y aquí vamos a sentir felices y contentos por los que se van a quedar salvados a escapar dice y esa multitud que viene de la de donde viene de la gran tribulación ah de donde de la gran tribulación santos en la gran tribulación y de vestidos blancos en la gran tribulación si señor y quizá usted me pregunte hermano y no serán de la iglesia esos yo no lo quiero acabar de asustar esta mañana pero no son no son inconversos no son pecadores si van de vestidos blancos salvados al final y multitudes entonces son cristianos porque quien se salva sin ser cristiano entonces son cristianos y de vestidos blancos pero vestidos blancos que se los pusieron al vencer espiritualmente porque murieron físicamente en la gran tribulación usted no quiere ser vencedor en la gran tribulación si puede ser vencedor antes de la gran tribulación verdad que no va a esperar usted ser vencedor en la gran tribulación y como se hace hermano ah pues sencillamente arrepiéntase no 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 yo no estoy hablando conviértase en cristiano no yo estoy hablando a los cristianos que no se consagran porque el traslado es de vencedores no de perdedores y el traslado es de santos porque no antes de ser trasladado tuvo que recibir testimonio que agradaba a Dios y la demanda en el nuevo testamento es agradar a Dios en todo aleluya serio eso un aplauso bien no tímido sino fuerte ahora note está serio hermano sabe por qué está serio porque algunos algunos 120 van a andar ya al aparecer el Señor con Él en vestido blanco no dice que vienen de la gran tribulación pero otros al ver su vestido manchado el Señor los regresa avergonzados está manchadito hijo vete vete allá con los 144 mil mejor si no te despegas de ellos porque va va a haber remolino en la tierra y por eso dice que los consagremos para no ser avergonzados aquel día qué vergüenza va a ser que al Señor ya viene no 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 tú aléjate para allá pero si en mi casa había culto Señor sí pero las casas no se convierten son los individuos hablaba en lengua Señor y profetizaba sí pero no te conozco lleva tu ropita mijito y eso para hablar suave saber cómo va a hablar a la a la tribulación y a la gran tribulación y cuando tu ropa esté blanca entonces te voy a recibir y allá ve Juan aquella multitud de vestidos blancos a la hora de la tribulación lavaron su ropa y por qué no lavarla hoy acaso no hay sangre de Cristo viva y eficaz amén mire le vamos a dar un aplauso pero bien fuerte gracias Señor Yo le voy a pedir Le voy a pedir que los que Están entendiendo Este tremendo pasaje Abaniquen sus manos Así Oh caramba, que bueno Lo está entendiendo verdad Ah que bueno Como está su ropa Como está su ropa hoy Como estará mi ropa hoy No estoy acusando a nadie Yo estoy diciendo todos Ahora dice al que venza Y son siete fases de vencer O a vencer En las cartas apocalípticas Siete Y dice al que venciere, al que venciere, al que venciere Hasta siete Yo los voy a escapar De la hora que viene, yo los voy a Si más claro no puede estar Pero lo que está claro también Es que el que no quiera vencer Porque puede vencer Pidiendo auxilio al señor El que no quiera vencer Lo van A meter al horno Porque todavía está zancochadito Porque no estamos hablando de salvación Estamos hablando De premiación El premio El premio más grande Va a ser el traslado El premio Entonces hay que ganarlo Ese no es gratis Gratis Gratuita es La salvación Sea allá O al final Eso te lo dan gratis Lo que no te dan gratis Es el traslado Eso te lo Te lo cuestionan Cuando te dice Si tienes que agradarme en todo Yo te voy a galardonar Y te voy a trasladar Hermano Hay que quitarse ya la idea de la cabeza Que el arrebatamiento De los vencedores Es una obligación de Dios No es Lo que el señor se obligó Por la sangre de Cristo Que tu tomaste Voluntariamente Es salvarte Ahora cuando Depende como te des Israel Será salvo Dice Romano David Será salvo Como vid No como nación Pero Pero De Israel Solo dos Agradaron a Dios De toda la generación De Egipto Dos Y ellos entraron Entonces quiere decir Salvos No solo los dos Los doce Que eran doce espías Los doce Pero como se salvaron unos Y como se salvaron los otros Los dos Fieles Se salvaron Disfrutando De Canaán Acá Vida abundante Y de eternidad Allá Y los otros Diez Desgracia Aquí Para eternidad Allá Si Así como lo oye Ellos murieron En el desierto Hermanos Porque no se llenaron De Canaán Entonces lo que se puede perder Fluctuar Es la herencia De la vida abundante No estamos hablando de salvación No va a salir nadie Diciendo aquí que estuvimos predicando Que por obra se salva alguien Yo quiero ver Yo quiero ver hermano Déjeme esa satisfacción Solo quiero ver La mano de los salvos Que ya creyeron en la sangre de Cristo Levántela Levántela Quiero ver Uh hermano Salvo mi hermano Por allá nos vemos Pero Va a salvar Usted su herencia terrenal Adán Eva Aquí te regalo el paraíso Aquí está el paraíso Ah que paraíso sería Y ahí estaban en el paraíso Pero le dijeron de una vez Pero tú Lo conservas o lo pierdes La comunión con Dios La volvieron a ganar Adán y Eva Por la sangre del cordero Pero ya no Ya no volvieron a entrar al paraíso Si mi hermano Es una mañana solemne ¿Sabe por qué? Porque tú puedes perder O ganar tu herencia terrenal Con la entrega tuya Puedes perderla Desperdiciarla La otra Esa es cuenta aparte Y habría que ver también Si te prometieron ya la otra Si realmente La sangre de Cristo Está sobre ti pues Porque estamos hablando De los nacidos de nuevo No los que asisten A una congregación Estamos hablando De los nacidos De nuevo ¿Sabe usted que solo Los nacidos de nuevo Van a heredar? Sí Pero eso dice que al reino Hay que entrar Naciendo de agua Y del espíritu Y dice que son los que nacieron Como Isaac Son herederos No los que nacieron Como Ismael ¿Cómo nacieron los ¿Cómo nació Ismael? Al natural Al natural Y dice Y este No heredará Juntamente Con el Sobrenatural De nacimiento Ahora ¿Por qué Isaac Fue sobrenatural Si nació igual? Igual De igual manera ¿Sabe por qué? Porque la madre La madre de Ismael No era estéril La madre de Ismael Fue al natural En cambio Sara Era estéril Y anciana Entonces Fue un milagro Y el que nace Por milagro De arriba Es el único Que hereda Aleluya Ahora Yo le voy a Le voy a hacer La pregunta Ahora no es ¿Cuántos asisten A la iglesia? Si yo los veo acá ¿Cuántos? No, no Ahora es ¿Cuántos han nacido De nuevo Como Isaac? Levanten la mano ¿Estás seguro hermano? ¿Usted fue engendrado Del espíritu? ¿De arriba? Entonces es heredero ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué cosa es Preciosa de esto? Ay el tiempo se nos fue Ya pero va Lo precioso es lo otro No que el tiempo se nos fue Lo precioso es Que El padre De los espíritus Nos ha hecho Herederos de él Esa es la herencia eterna Pero coherederos Con Cristo Esa es la herencia De acá Porque Cristo Fue feliz En la tierra Tuvo su paraíso Nunca lo perdió Aunque lo Aunque murió físicamente Y aunque padeció Pero él Él estaba En su paraíso Porque A diferencia Del otro Adán Él nunca Perdió el paraíso Porque dependía De la obediencia Y él siempre Obedeció Quiere decir Que debe estar Claro Que estamos Hablando Esta mañana De una vuelta Del Espíritu Santo Después Después Que nos arrepintamos Después Que estemos Preparados Para recibir Al Rey Volverá El Espíritu Santo Y se quedará En la tierra Para siempre En todos Los salvos No habrá No habrá nadie Porque lo que va El que va a eternizar De parte de Cristo Y de parte de Dios Es el Espíritu Santo No habrá nadie Que no tenga El Espíritu Por eso dice Dios Al final Será todo En todos Ah En todos los que queden No en todos Porque ahí entraría El diablo sería El primero que se cuela Lo restaurable O sea que Ahora hay restaurables Y no restaurables Entonces por ejemplo Los ángeles caídos El diablo Los demonios Esos ya no son restaurables Los restaurables Son los que hoy Se arrepienten Y el Espíritu se derrama Para morar En ellos Y nada más Establezcamos la diferencia De los dos pueblos Que en la restauración total Van a ser un solo pueblo Que son Los de Israel Encabezando las naciones Que les va a derramar El Espíritu en el futuro Ya inminente Y nosotros la iglesia Que el Espíritu Se está derramando Ya Con señales Indubitables De su presencia Así como Como cuando Cristo Resucitó Dio señales Indubitables De resucitar Así el Espíritu Santo Dará señales Indubitables De que está con nosotros Y en nosotros Y las señales Y las señales Usted las conoce Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán Fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Verán milagros Esa es la iglesia Que está esperando El más grande avivamiento De todos los tiempos En todos los idiomas Hasta en los Países ateos Se está derramando El Espíritu Santo Yo me he quedado Perplejo Y digo yo Bueno si se derramó El Espíritu Santo Ahí hay que distinguir También si es el Espíritu Santo O es el imitador Pero si se derramó El Espíritu Santo No importa donde esté Son el pueblo de Dios Que muchos de ellos Ya están en lugares Limpios Pero una gran cantidad Que muchas veces Despreciamos nosotros Están en lugares Que el Señor Les va a tener que decir A última hora Salgan de ahí Pueblo mío ¿Oyó eso? ¿Pueblo de quién? De Dios ¿En dónde? En Babilonia A veces nosotros decimos Como que fuéramos exclusivos ¿Verdad? No hermano Hay pueblo de Dios Embotellado en Babilonia Y va a salir Y va a salir Y va a salir Aleluya Y el Señor Va a usar a muchos Que ya salieron Y al Espíritu Santo Directo Por eso el Espíritu Santo Se va a derramar No se asuste usted Se va a derramar De repente Oígalo bien En un brujo Fíjense lo que acabo de decir Pero un brujo arrepentido Amén Porque el Espíritu Santo No se puede quedar Si no lo limpia La sangre de Cristo A ese brujo Entonces va a ver Usted a un brujo ahí Que recibe El bautismo Del Espíritu Santo Y dice usted ¿Cómo puede recibir Un brujo El bautismo? Porque ya la sangre Lo limpió En ese momento Aleluya Y va a haber Y va a haber Perdone que se lo diga Así Tan Sin explicación Y van a haber Adúlteros Y van a haber Pecadorazos Recibiendo el bautismo Que todos se van a quedar Ah no Si ese lo recibe Entonces cualquiera Lo puede recibir Si cualquiera Lo puede recibir Me va a llevar Se arrepienta Aleluya Aleluya ¿Acaso le preguntaron Al ladrón de la cruz Que por la Si era ladrón Para ver si se convertía Lo que le dijeron Era que si quería Cuando vio el rótulo Que era el rey De los judíos Dijo yo Me convierto Bueno Entonces No juzguemos Así no más Fíjese que una vez Yo vi Un bautismo del Espíritu Y conocí a la persona Ah dije yo Ese si es falso Ese bautismo Como va a ser eso Si esta mujer Yo se su vida Y no se cuanto Ya ni saludarla Quería yo Después del bautismo Quería ella Que yo la felicitara Y yo me negué Y andaba Mirando Haciéndome El demente Por otro lado Por ahí Y resultó Que era bien Bautizada Hermano De ahí Se fue A arreglar Su vida Ahora Lo que pasa Es que yo quería Que ella la tuviera arreglada De ahí Se fue A arreglar Su vida Abandonó Todo Dejó la riqueza Que le tenía El varón Con el cual vivía Lo dejó a él Y su riqueza Y se fue Del país A trabajar Un rincón Por allá Bien convertido Hasta el día De hoy Y yo ni la quería Saludar Hermano Igual que un borrachito Que una vez vino Como le dije Con anteojos oscuros Ahí De noche Y vino Y no pasa Ahí Temblando todavía Con olor al Colores por mí Me dijo Ah yo así Olé a mí Y no llega Otro día Sin anteojos oscuros Con los ojos Bien galanes Y bien compuestos Y bañados Y todo Y hasta el día De hoy Está en Cristo Aleluya Y derramaré De mi espíritu Sobre toda Carne Toda carne Que se arrepienta Es lo que el Señor Quiere Debo finalizar Entonces hermano No juzguemos A Pedro Le dijeron Los otros apóstoles Que no habían visto Estas verdades O no las habían entendido ¿Por qué fuiste Con los gentiles No sabes que a los gentiles No les va a dar Dios el Espíritu Santo Solo a nosotros Los judíos Y entonces Dice Pedro ¿Y qué querían Que yo hiciera? Primero El Espíritu Santo Me habló Después me dijo Ve con ellos Que yo los he mandado Y después me dijo Que Les predicara De esa promesa Y después Empezaron a hablar En lenguas Igual que nosotros En Pentecostés Y después me pidieron Que yo los bautizara ¿Cómo les podía negar El agua Si ya el Espíritu Santo Estaba en ellos? Le dijeron Los otros apóstoles Le dijeron a Pedro Ah ¿Te habló el Espíritu Santo? Sí Si el Espíritu Santo Me dijo Ve con ellos ¿Quiénes son ustedes Para decirme Que no fuera? Ahora Además Yo los oí Que a mediado Del sermón Empezaron a hablar En lenguas Y yo me fijé bien Que las lenguas Eran como las que Nosotros hablamos En Pentecostés Entonces dijeron Los otros apóstoles Poniéndose la mano Aquí dijeron Ah De modo que también Los gentiles Van a recibir al Espíritu Sí Eso fue lo que yo aprendí Ah pues gloria a Dios Ah gentiles Que bueno gentiles Vengan Ahora El ser Levante su mano Vamos a levantar Las manos Aleluya Aplausos Aplausos Gracias.